Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Me presento, mi nombre es Silvia. El día de hoy les tengo un video de ideas para decorar y reorganizar su closet. No importa qué tamaño sea tu closet, sea grande, pequeño, todas tenemos cositas por ahí que ya no necesitamos y nada más están haciendo estorbo o están ocupando espacio que deberíamos usar para cosas nuevas que lleguen a mi vida. Y el día de hoy estoy haciendo un colaborativo con la compañía Poshmark. Gracias, ellos están patrocinando este video. Muchas gracias a ellos. ¿Y qué es Poshmark? Ahorita les voy a hablar un poquito de lo que es. Es una aplicación que tú bajas en tu teléfono. Aquí abajito les voy a dejar el enlace. La bajas en tu teléfono y tú puedes vender ahí las cositas que tú no necesitas. Es buena idea porque puedes sacar un poquito de dinero. La mayoría tenemos aquel vestido, aquella bolsa que ya no nos ponemos, aunque sea bolsa. Yo no uso bolsas caras, pero las puedo dar en 5 dólares que están más baratas para alguien le puede servir. Tengo también unos vestidos que ya no me los voy a poner, que en su momento pagué su dinerito, pero ya no los necesito. Así que qué mejor manera de venderlo, sacar un poco de dinero y también aparte voy a sacar espacio que ya no tengo en mi closet porque mi closet es bien pequeño. Así que las invito, chicas, si quieren bajar la aplicación de Poshmark, la aplicación es completamente gratis. Así que si tienes algo que ya no necesitas en tu closet y lo quieres vender, esa es una buena oportunidad, como te digo, de lo que saques puedes comprar algo mejor. Yo muchas cosas las pongo a vender. De hecho, yo ya les he platicado, las pongo en Facebook, las pongo en la pulga, en muchos lugares. Pero hay unas cositas que tengo, por ejemplo, tengo unas botas Axe, que esas quiero por lo menos sacarle unos 40 dólares o 50 dólares porque son caritas. Tengo otros vestidos que en su momento pago un poquito de dinerito. Quiero por lo menos venderlos a 10 dólares, cositas así. Y aquí también les voy a mostrar en el video, tengo bolsas que voy a ir a donar, otras que vamos a poner en una yarda con unas amigas. Y así, pero ya por lo menos tengo en mi closet ahorita en este momento, tengo lo que quiero tener, lo que me gusta y lo que me voy a poner. Eso es importante porque tenemos a veces tantas cosas y de verdad es un estrés en la mañana cuando andas corriendo. ¿Qué me pongo? No sabes ni qué ponerte porque tienes demasiadas cosas. Y eso trae mucho estrés, especialmente nosotras mamás que trabajamos, andamos siempre a la carrera. Lo que menos necesitamos es tener estrés para saber qué nos vamos a poner. Ahorita como está mi closet siento que está perfecto porque tengo todo lo que yo quiero, me quedé con lo que de verdad me gusta. Tengo más espacio, se ve precioso. Saquen todo del closet, saquen todo lo que tengan, vayan uno por uno y sean ustedes bien realistas y digan, esto no me lo voy a poner ya. Se tiene que ir, donarlo, venderlo, regalarlo o lo que tú le quieras hacer, pero en tu closet o en tu casa ya no tiene que estar. Aquí en el canal les voy a ir llevando más videos, voy a organizar mi closet. Voy también para la cocina porque siento como que me lleno de cosas y de verdad uno se llena de tanta cosa que no sabes ni cómo ni cuándo te llegaron a tu vida, en serio. Así que las invito chicas si quieren bajar la aplicación de Postmark para que saquen un poco de dinero. Ellos te mandan el paquete completamente gratis a tu casa, tú nada más lo mandas y listo. Entonces se lo mandas a quien te lo haya comprado, tú no tienes que hacer nada y pum lo mandas por correo. Pero la única cosa es que desgraciadamente es nada más aquí en Estados Unidos, eso es lo único malo porque no es para otros lugares. Pero las que viven aquí en Estados Unidos si quieren aprovechar esta oportunidad es completamente gratis. Como les dije, vayan, bajen la aplicación de Postmark completamente gratis, no pierdes nada, al contrario puedes ganar algún dinerito extra. Así que ahorita aquí en el video les voy a ir mostrando chicas todo lo que hice, esto ya fue con todo lo que me quedé. Aquí les voy a mostrar cómo quedó el closet todo decorado, todo en su lugar. Traté de ser bien realista y quedarme nada más con lo poquito que necesito o lo mucho que necesito. Lo único que compré nuevo fueron los contenedores que puse en la parte de arriba, los compré color cremita, los compré en Amazon. Aquí abajo les voy a dejar el link, 6 por $14.99. Y de ahí todo lo que tenía nada más, ese arreglito de flores que le puse ahí fue lo único que compré. Y básicamente fue todo, siento que me gustó, tengo como más lugar porque como les digo me mandan las compañías ropa y me lleno de ropa bien fácilmente. Y ya pasando a la decoración o la organización, vamos a sacar todo del closet, pero absolutamente todo, que no quede nada, en serio todo. Traten de buscarse una superficie y hacia su cama, el piso, un lugar donde tengan muchísimo espacio porque esto va a quedar así que se van a querer volver locas de ver todo lo que tengan. Porque nos engañamos a simple vista, vemos que son poquitas cosas, pero cuando tú sacas todo y ves todo realmente lo que tienes, te sorprendes. Y me ha pasado y nos pasa a todas y puede ser que te quieras sentir como que, oh my god, ¿de dónde salió tanta cosa? Y vas a ir uno por uno, vas a empezar a sacar, ok, este me gusta, este no me gusta, no me lo quedo. Trata de buscar bolsas de plástico, canastas, lo que sea, porque eso te va a servir mucho. Para que tú separes lo que vas a donar, lo que vas a regalar y lo que vas a tirar y lo que vas a vender. Cuatro cosas, regalar, donar, vender y tirar, porque hay muchas cosas que vamos a tirar para que así tengas espacio para cada cosa. Yo tengo muchísimas cosas, mi problema, las bufandas. Tengo un montón de bufandas y aquí les voy a poner las imágenes, pero voy a sacar de, tratar de quedarme con las menos posible. Y yo las utilizo todos los días porque soy friolenta, me encanta andar siempre con mi bufanda, siento que me veo bien chic, bien juvenil, bien bonita, bien moderna. Pero son demasiadas. Esmaltes, esmaltes también tengo demasiados. Y ropa tengo mucha porque gracias a Dios y a ustedes me han estado mandando mucha ropa a las compañías. Así que para qué quiero la de más ropa si no me la voy a poner. Me pongo la nueva que me está llegando, más moderna y todo, ustedes saben. Así que vamos a deshacernos también a mi esposito. Hora de sacarle ropa también porque el hombre tiene muchísima ropa que no se pone. Y yo necesito espacio, reinas, para tener más espacio para mi ropa. Pero no, no es cierto, chicas. Lo que realmente vamos a hacer no es deshacernos de todo, sino deshacernos de lo que ya no nos vamos a poner. Eso es lo que tenemos que dejarnos en claro. Si ya no te vas a poner eso, de hecho aquí tengo una ropa, tengo estos sets de pantalones con este suetercito. Tienes sin mentirles. Tengo tres años que vivo en esta casa. No me los he puesto ni una vez en tres años. He limpiado mi closet y digo, me los voy a poner para el próximo año. No, les miento, tres años. He limpiado mi closet y les doy otra oportunidad. Digo, para el próximo año viene el frío, viene el calor y yo no me los pongo. Así que ahora sí, con mi dolor de mi corazón, se tienen que ir. Esos son para donarlos, venderlos, saber qué les hago. Pero ya no regresan a mi closet. Esta vez con mi closet me voy a quedar con lo que realmente me voy a poner. ¿Para qué más? ¿Para qué? Porque nada más se está estorbando. En la mañana ando en la carrera, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? De todo el closet lleno a veces no encuentro ni qué ponerme. Y es el caso de la mayoría. Porque tenemos demasiada ropa que no nos ponemos. Así que esta ocasión voy a ser bien cruel y realista. Y se va a ir todo. Todo lo que ya no necesito se va, muchachas. Y también, como les dije, vayan a mi closet. En mi closet Silvia Sosa. Ahí voy a poner, voy a poner a vender unas botas Axe. Voy a poner a vender unas bolsitas de mano de la marca Aldos. Unos vestiditos. Los vestidos a 10 dólares, reinas mías. Están nada más una vez que me los puse. Ya no me los voy a volver a poner. Están bonitos. Soy talla chica. Hay más detalles aquí en Poshmark. Hay en mi closet. Y también bajen aplicaciones completamente gratis. Le quiero dar las gracias infinitas a Poshmark por haber patrocinado este video. Muchas gracias. Y aquí les dejo el resultado final, reinas. Espero que estos consejitos y estos tips les sirvan. Disfruten. Dios me la bendiga. Bendiciones para todas. Las quiero mucho. Y adiós. Bye. Y adiós. Y adiós. Y adiós. Y adiós. Y adiós.